De acuerdo, no necesito tus trucos del demonio. Lo voy a correr muy rápido para que lo podáis apreciar. Tenéis que reanimarlo por lo menos unas 18 veces o 15. Y una vez hecho eso, os saldrá como un iconito en la cabeza. Al que estás reanimando le saldrá un icono. Y eso quiere decir ya que lo tienes. Así que la verdad es que es muy fácil. Y bueno, es un quiz revive permanente, que sirve para reanimar más rápido. Bueno, ahora veréis como cuando le estés reanimando le saldrá la cosa esa verde en la cabeza. Que sería como una bebida, yo creo que es una bebida. Fijaros bien. ¡Pling! Le salta eso, ¿lo habéis visto? Pues una vez haya pasado eso, se suicida ahora nuestro compañero otra vez. Bueno, en este caso compañero, porque... Bueno, se suicida y como veis se pone lo de abajo de color lila. Y la barra de esto reanima mucho más rápido. Si os fijáis otra vez de nuevo, le reanima y reanima el doble de rápido. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Darle a like y suscribiros para más vídeos. ¡Hasta pronto!